Con cuatro votos de los regidores proponentes a favor y cinco en contra, no se aprobó la moción que buscaba darle la Expo Pérez Celeón 2025 a la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura. La moción fue presentada por los tres regidores del Partido Nuestro Pueblo y la regidora del Partido Progreso Social Democrático. A. Corresponderá a la asociación un 25% de las utilidades netas. B. Un 10% de las utilidades netas serán adjudicadas a la ADI Daniel Flores y un 10% a la Unión Zonal de Daniel Flores. C. La asociación nombrará de un productor general quien será la persona física o jurídica encargada y responsable de la producción general del evento. La remuneración de ese productor y toda la responsabilidad civil de esa contratación será responsabilidad de la ADI La Angostura. El 65% de las utilidades serán invertidos en las mejoras útiles y necesarias del campo de exposiciones. Se solicita acuerdo en firme. Los regidores que votaron en contra fueron del Partido Frente Amplio, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana. Y justifico mi voto porque hay contenido en esa moción que no estoy de acuerdo y que no se ha justificado lo suficiente. B. También hay otro asunto por ahí, la Madre Santa, que no se ha terminado con lo que es la parte de la auditoría con respecto a lo del Club de Leones. Entonces, sí es bueno que se finalice, cuida sus puntos para poder tener una claridad o un norte adecuado con la decisión que se vaya a tomar. B. Para justificar el voto negativo, igual yo quisiera conocer el informe de la auditoría para tener claro toda esta temática respecto a este tema. Por lo que la realización de la Expo PZ 2025 es una incertidumbre.